Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. La adopción de Bitcoin y educación y gaitas es por necesidad. El que adopta soluciones de criptomonedas es porque lo necesita. Y esto se ve claramente. Canadá con Argentina. Esto dice, los habitantes de Canadá no parecen interesados en las criptomonedas y su uso. Hay entusiastas, pero la adopción en comercios es nula. Una de las cuestiones que me generaban curiosidad antes de llegar primera vez a Canadá era conocer el rol de Bitcoin. Me alcanzaron semanas para validar mi hipótesis. En tres meses lo descubrió. La gente de Canadá no está al tanto de las Bitcoin y las criptomonedas. Cuando saco el tema para conversar o les hablo de mi trabajo, suelo recibir preguntas de cómo funciona, para qué sirve, por qué es tan famoso. Ahí está. Expectativas. Viajó a Montreal, 4 millones de habitantes. Quebec, sureste de Canadá. Una urbe tan grande, tan enorme, con una tasa enorme de inmigrantes. Imaginé que las criptomonedas serían un vehículo popular para los envíos de dinero internacionales y pago. También hay un afluente turístico que encontraría casas de cambio que acepten criptomonedas y en algún negocio pudiera pagar con Bitcoin o stablecoins. Nada. La realidad está clara. El dólar canadiense es una moneda sólida. Está aquí entre 1,4 y 1,2 dólares canadiense por dólar, con lo cual no necesitas refugiarte en otros activos. Como se produce en Latinoamérica por instinto de supervivencia. O sea, buscas Bitcoin por supervivencia. No por otra cosa. Enorme cantidad de cajeros automáticos. Están esparcidos por toda la ciudad. Casas de cambio, kioscos, hasta el rincón más recuadito de un bar. Pero con un ambiente en tanto sombrío. Todos permitían comprar Bitcoin, pero ninguno se podría vender a cambio de dinero en efectivo. Hombre, lo que tienes que hacer es coger tu tarjeta de un exchange de criptomonedas, vender tus Bitcoin, rellenarlo. O sea, cargar tu tarjeta con la venta de esos Bitcoins o la venta de ETH o lo que sea. Eso siempre lo vas a poder hacer. El sistema de pagos digitales está expandido casi a la totalidad de los locales comerciales. ¿Vale? Visite varios de ellos y todos puedes pagar la tarjeta, comida y cualquier compra con tarjeta. Incluso las copinas están digitalizadas. O sea, que al final aquí no se usa Bitcoin, pero se usan tarjetas. Y con tarjetas, tú rellenas tu tarjeta vendiendo tu criptomoneda o con tu dinero fiat. ¿Cómo puedo usar Bitcoin? Pude cargar saldo en ciertas aplicaciones de transporte, pedidos de comida y entretenimiento a través de Bitrefill. Usé mi cuenta en varias fintechs de Argentina para usar mi saldo en criptomonedas a través de tarjetas prepago. Efectivamente. Está claro. Y la sorpresa más grata la encontró en un sitio al lado de la Basílica de Notre Dame de Montreal. Una casa de cambio exhibe un cartel con una leyenda que fue para mí un oasis en el desierto. En cambio de monedas digitales y extranjeras. Bitcoin, Ether y Tether. Pues vete ante las que hay. Aquí está. ¿Vale? Bitcoin, Ether y Tether. Perfecto. Encuentré folletos que cuentan sobre el funcionamiento de Bitcoin, los wallets y las principales funciones y tarjetas con datos adicionales. Y Bitcoin estándar. Muy bien. Hice la prueba y experiencia fue positiva. Intercambio establecoins pagando una comisión un poco alta en Ether y Bitcoin. Ahí está el problema. No aceptaban envíos con Red Lightning. Un consejo que les di para el futuro. O sea, que Canadá no parece necesitar Bitcoin. España no parece necesitar Bitcoin. A ver, es que al final una deflación del 4 o 5% anual no se nota. En el corto plazo, en el largo plazo sí. Entonces, lo que pasa es que no lo necesitan, no lo adoptan. Y es una buena señal. Porque al final se acabarán adoptando las cripto, pues menos somos, a más tocamos y más tiempo tenemos para comprar. Y se habrán entusiastas de la tecnología e inversionistas que hay que comprar criptomonedas para intentar ganar dinero. Pero no tienen necesidad de ahorrar o hacer envíos o pagos con ella. Porque tienen otros métodos más arraigados en su idiosincrasia. Funcionan bastante bien a pesar de ser centralizados, censurables y basarse en dinero de los estados. Dice, Canadá tiene un ejemplo histórico. La huelga de transportistas de 2022 en la que participaron... En la que los participantes recibieron donaciones a través de Bitcoin, a través de GoFundMe. Algo que no se podía bloquear. Luego, el tema es muy sencillo. Se usa criptomonedas cuando se necesita. O eres un entusiasta friki o lo usas porque lo necesitas. Y si no lo necesitas, no lo usas. Así de sencillo. Por mucho que nos empeñemos, por mucho que adoctrinemos, da exactamente igual. En Argentina, en Venezuela, en muchos sitios se usa. Por Kia, etcétera, etcétera. Pero aquí no, porque no lo necesitan. Al día que lo necesiten, pues extenderá el uso. Muy sencillo. Primer mundo no va a ser el que va a dotar Bitcoin. Va a ser el último. Un abrazo y hasta siempre.